Hola que tal nuevamente aquí quiero compartirles algunas imágenes que bueno pues las escojo pensando en que en algún momento van a entrar a mi blog como ya lo han hecho tanto en blogspot como en youtube asimismo en twitter y le puede servir a alguien no sabemos quien no sabemos en que momento pero le puede servir a alguien y quiero compartir con ustedes algunas imágenes que tengo aquí en mi smartphone la primera es la siguiente cinco cosas que debes mantener en silencio uno el gran plan que tienes para tu vida dos tus problemas familiares tres tu próximo movimiento cuatro tus fuentes de ingreso y cinco tu vida amorosa esas son las cinco cosas que tienes que mantener en silencio tengo por aquí otra frase bueno dice para esos 10 malos ponte tu mejor ropa usa tu mejor actitud usa tu mejor perfume agradece lo que tienes recuerda todo lo malo pasa y te llegará tu hora tengo por aquí una más extensa le voy a dar lectura rápido que es 30 hábitos para la felicidad no me detengo me voy rápido 1 sé generoso 2 come bien 3 ejercítate 4 medita 5 sé honesto 6 sueña en grande 7 sé paciente 8 juzga menos 9 sonríe más 10 amate a ti mismo 11 perdona fácilmente 12 muestra gratitud 13 piensa positivamente 14 bebe mucha agua 15 cree en ti mismo 16 mantén una mente abierta 17 tus necesidades son primero 18 escoge la fe antes que el miedo 19 no tengas excusas 20 habla bien de los demás 21 escucha para entender 22 haz lo mejor hoy 23 crea la autodisciplina 24 mira el lado brillante 25 evita la comparación 26 los fracasos son oportunidades 27 no tomes críticas destructivas 28 escoge amigos que te impulsen 29 cambia lo que se pueda cambiar y 30 ten un buen patrón de sueño 29 cambia lo que se pueda cambiar y bueno 30 y bueno 30 otra imagen que tengo por aquí para compartirles 30 años a partir de ahora 31 puedes conseguir todo lo que desees pero dependerá de lo siguiente 31 los libros que leas 32 los hábitos que adoptes 33 las personas con las que pasas más tiempo 34 que te importe una mierda el que dirán de ti y 5 trabajar por tus sueños y no por los de los demás ok y por último 5 verdades que lastimarán a los débiles 1 victimismo y cosas de apoyo los protagonistas asumen responsabilidades 2 enfocarte en lo que no tiene control solo te hace un idiota 3 el riesgo es parte del proceso de crecimiento la estabilidad no existe 4 resultados inmediatos simplemente no existen y 5 fallar es parte del proceso así que deja de quejarte y ve a aprender amigos y amigas espero que les hayan servido tengo muchas más les voy a seguir compartiendo y créanme que cada que veo una imagen creo cada que veo una estampa por ahí que tiene alguna enseñanza la copio y la guardo con la finalidad de que en algún momento se las comparta y nos ayudemos para alguien en algún momento nos puede servir muchísimas gracias excelente tarde feliz año nuevo primer día del 2021 2021